Hoy es un día muy importante porque ya vamos a empezar cómo establecer la práctica propiamente dicha. Ahora sí vamos a empezar a compartir la información como el alineamiento y todas las sanaciones en un nivel más profundo y conciso. Entonces es muy importante que tengamos presente que para poder llevar a cabo la terapia de Reiki es importante llevar como ciertos pasos, hacer ciertos, ciertas preparaciones previas para que el proceso sea lo más amorosamente posible, lo más luminoso posible y que tenga pues como los mejores resultados. ¿Cómo les fue con la autosanación? ¿Se hicieron imposición de manos? No, pues en el mes. Yo no. Que alumnas tan disciplinadas. Yo sí me puse manitos por ahí de vez en cuando, es bien. Pues yo siento calorcito. Muy bien. ¿Y tú Priteta? Yo no me hice. No, no, no. Yo hice las otras tareas como de... Las de ellas utilizadas. Oye, eso también. No, no escuché la parte. No, no, no. Bueno, no importa. Hoy vamos a practicar a dos manos. Siempre que vamos a iniciar una terapia de Reiki entonces lo principal es que miremos cómo está nuestro estado emocional, ¿cierto? Porque pues imagínense uno bien rabioso o con un miedo impresionante o acabando de pasar después alguna calamidad y uno cuando se hace Reiki, pues la energía no va a fluir. Es muy importante antes de iniciar una terapia Reiki, sea que no lo vayamos a hacer a nosotros mismos como a otra persona, realizar procesos de respiración. ¿Cómo son los procesos de respiración? Pues inhalando, sostenemos, exhalamos o cualquier prana llana. Inhalando, sostenemos la cosa derecha, exhalamos con la izquierda y al revés. ¿Cierto? Ya cuando tenemos como un nivel como de serenidad, entonces ahí sí podemos empezar una terapia. Siempre el punto de partida es hacer una invocación que lo que va a hacer es conectarnos como con la luz y darnos esa conciencia de que podemos conectarnos con nuestro ser esencial, que es lo más puro y perfecto que hay en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la invocación? Es invoco la luz de mi Cristo interna, ¿cómo es la luz? De mi Cristo interna. Yo soy un canal puro y perfecto. La luz es mi guía. Y ya ahí podemos invocar como los seres que nosotros sentimos que son nuestros aliados ocultos, entonces uno puede decir, invoco a mi ángel de la guarda, a mi ángel de la ley, a mis arcángeles guías, a todos los seres de luz, a los maestros ascendidos, ¿sí? Como todos esos seres que hacen parte de nuestro camino espiritual. El punto de partida para la sanación y el desarrollo, pues como de cada proceso, somos nosotros mismos. Y necesitamos comprender y conectar como esa alineación desde amar a los otros, como nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces necesitamos más que todo siempre, cuando vamos a iniciar una terapia Reiki, de conocer el nivel de amor que tenemos a nosotros mismos, porque a veces ni siquiera nos amamos a nosotros. Entonces, si no nos amamos a nosotros, pues ¿cómo vamos a conectar un estado de amor con los demás? Entonces es muy importante siempre, antes de hacer una terapia Reiki a otra persona, pues hacernos autoterapia a nosotros mismos, conectando ese amor incondicional y crítico hacia nosotros mismos, para que de esa manera yo pueda dar y al otro en profundo amor lo que ese ser necesita, ¿sí? Cuando nosotros nos empezamos a amar, cuando nos empezamos a aceptar, a querernos tal y como somos, con todas nuestras fortalezas, con todos nuestros aprendizajes, pues entonces eso va a hacer que nosotros generemos un estado de beneficio, una expansión mayor, para que la energía fluya de una manera más amorosa y luminosa. Habitualmente ponemos las manos en algún lugar del cuerpo, ¿cierto? Generalmente nos ponemos en los chakras o en chakras secundarios, pero también pueden ponerse las manos en lugares donde nosotros sintamos que la energía está contenida, si hay una persona que tiene una enfermedad específica, pues entonces las manos se van a dirigir a ese lugar, ¿cierto? Es muy importante, entonces como nosotros hacemos imposición de manos, hay dos maneras en realidad de hacer como Reiki. Nosotros podemos hacerlo con imposición de manos directamente en el cuerpo de la persona o a manera etérica, trabajando desde el cuerpo etérico. A mí personalmente me gusta hacerlo desde el cuerpo etérico, porque el cuerpo etérico tiene la información esencial y primigenia, entonces si yo lo hago desde el cuerpo etérico, envío toda esa información al cuerpo físico y los procesos son más inmediatos, pero hay veces hay procesos de enfermedad que son más profundos y esos procesos de enfermedad más profundos si es necesario generar una imposición o por ejemplo una fractura o una portada o por ejemplo que tiene una infección en el ojo, entonces uno le hace primero el cuerpo etérico para enviar esa información en el cuerpo físico y ya desde el cuerpo físico pues traer la información del cuerpo etérico. Entonces se puede hacer pues como de esa manera. Como nosotros hacemos desde la imposición es muy importante tener siempre las manos limpias y muy armónicas, entonces nosotros podemos antes de iniciar una terapia aplicarnos una esencia limpiadora y armonizadora que lo que haga es como abrir ese canal, ¿cierto? Y cuando vamos a tocar heridas abiertas pues es importante también cuidarnos a nosotros mismos, entonces también poner una gasita en la persona o ponernos unos guantes si la herida es muy grande, ¿cierto? Pero entonces cuidarnos también pues. ¿Es como una presencia armonizadora? Puede ser sándalo, una enruda, un ligoncillo, cualquiera de esas. No pasa a la diapositiva. Listo. Hay muchas posiciones para la terapia reiki. Yo les pongo pues acá como un ejemplo, pero es importante que cada uno dentro del proceso vaya sintiendo que es lo que la persona necesita, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles posiciones son fundamentales y principales dentro de la terapia reiki? Primero entonces, al iniciar la terapia nosotros hacemos un barrido energético. ¿Cómo hacemos el barrido energético entonces? Invocó la luz de mi triste interna, yo soy el cara azul y perfecto, la luz es mi guía. Invocó la luz de mi triste interna, yo soy el cara azul y perfecto, la luz es mi guía. Invocó la luz de mi triste interna, yo soy el cara azul y perfecto, la luz es mi guía. Invocó mi guía, los ángeles de la 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 guía. Entonces aquellos seres de luz y amor que dicen acompañarnos en esta terapia reiki, ¿cierto? siempre se repite entonces en la frase luego lo que hacemos es que con las manos activadas desde el corazón cuando inmediatamente las manos se activan hacemos un barrido desde la cabeza pasando por todo el cuerpo y hasta los pies cuando nosotros estamos en una terapia Reiki es muy importante tener un basurero energético entonces puede ser por ejemplo una vasillita que tenga cristales o una materita que tenga por ejemplo un cap o una ruguda o una penca o una sábila y que dentro de ella haya cristales y que yo pueda limpiarlo con palo santo y eso porque yo cojo toda esa energía y la entrego ahí para que le hagan las mutadas desde la cabeza a los pies, hago el barrido y entrego el basurero energético, tres veces hago el barrido, cierto se hace solamente con la persona boca arriba porque aquí el tema es como abrir el espacio la montina, cierto para luego ustedes realizar el proceso de Reiki ¿cuáles son los puntos principales? entonces chakra corona que es para autoterapia y terapia con los demás chakras mental dependiendo de la espada de los chakras entonces nos ponemos ambas manos en la parte anterior y ambas manos en la posterior o una en la parte anterior y una en la parte posterior cuando estamos con personas lo recomendable es hacer imposición con ambas manos en cada chakra, cierto entonces garganta anterior y posterior corazón anterior y posterior plexo solar anterior y posterior sexual anterior y posterior y raíz que está en la línea del periné pues si es autoterapia es muy fácil ponernos la manito pues ahí pero si es una terapia a otros puede ser incómodo pues tocar esas partes sensibles de la persona entonces lo que podemos hacer es poner las manitos un poquito más abajo que conecten el chakra raíz o en las piernas para que la energía pues se distribuya con esa intención siempre la persona entonces se ubica boca arriba se hace la sanación y luego boca abajo y se hace la sanación ¿cuánto tiempo nos demoramos por chakra? eso depende del estado energético de cada persona pero uno puede quedarse entre 1 y 5 minutos por chakra más o menos hay veces una persona se necesita 20 minutos en un chakra ya también depende de la capacidad energética que cada uno tenga porque invertir esa energía en ese nivel es bien bien fuerte entonces también tenemos que saber que tenemos que estar concentrados y que tenemos que tener como el tiempo y la disposición para hacer chakras secundarios y lugares secundarios que son importantes desde lo que yo siento pues para la terapia reiki es hombros espalda codos muñecas y manos ¿si? y en la parte posterior entonces cadera rodillas tobillos y pies en la espalda muchas veces como este chakra aquí acá está corazón y aquí plexo aquí se guarda muchísima muchísima información inclusive la información del cansancio y la información de las cargas del día a día entonces como ya les había dicho en la espalda pero es muy bueno que en el tema de la espalda entonces trabajemos toda esta parte podemos hacer un recorrido incluyendo regiones que nos ayudan mucho a sanar el potencial del iname y la familia listo entonces es muy importante que lo tengamos presente pero inclusive hay personas que también hacen la sanación no solamente por fecha incrementada sino que también hacen imposiciones los ojos y dependiendo pues como de lo que la persona esté viviendo o procesando uno puede añadir puntos pues o sea la terapia de aquí es más desde el sentir y es más desde lo que tu corazón te va diciendo que ese se necesita que un derrotero pues y que si no lo haces así entonces va a estar mal no es lo que o sea siempre hay unos básicos que deben hacerse y todos los secundarios que lleguen son bienvenidos listo dentro de la terapia de aquí pueden utilizarse cristales esencias música si y ya cada uno pues va a dar reconociendo que música puede utilizar dependiendo del proceso que cada ser vaya sintiendo y viviendo entonces como vamos a utilizar cristales es importante que comprendamos que siempre nosotros tenemos unos cristales personales y unos cristales para hacer terapia y tenemos otras herramientas que nos ayudan en el tema del diagnóstico de los chakras y los centros energéticos cierto entonces es importante que para la próxima clase la próxima clase vamos a aprender desbloqueo y testeo de cristales entonces es importante que cada uno tenga su propio péndulo y tenga su kit personal y el kit de cristales para hacerle terapia a otros listo el péndulo como se como se se adquiere entonces ustedes van a un lugar donde vengan estos cristales y van a conectarse con su corazón y le van a pedir a su corazón que les muestre cuál es el péndulo con el que resuena ustedes van a mirar que hay uno que les va a alumbrar les va a iluminar va a ser como hace una conexión muy profunda a veces se lo van a coger y le van a preguntar muéstrame cuál es el sí posten el escándulo en el consultorio porfa para mostrarlo entonces ustedes les van a preguntar muéstrame cuál es el sí muéstrame cuál es el no y ya sabiendo eso pues entonces ustedes preguntan ¿quieres trabajar conmigo? ¿quieres que me quede contigo? y él va a decir sí o sí no generalmente cuando ustedes tienen esa conexión Dios va a decir sí inmediatamente ¿cierto? el kit de cristales como apenas estamos aprendiendo podemos conseguir los cristales básicos pues los principales que son chacra raíz jaspe rojo puede ser o granate les voy a dar como varias opciones para que los compren todos o de a uno de cada uno puede ser jaspe rojo granate turmalina negra jaspe rojo granate turmalina negra turmalina 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 negra bueno chacra sexual entonces cuarzo naranja coral jornalina chacra sexual cuarzo naranja cuarzo naranja coral jornalina piedra lunar coral turmalina piedra lunar piedra lunar piedra lunar muy bien para plexo solar entonces podemos conseguir citrino podemos conseguir lluvia de oro pirita pirita ambas lluvia de oro pirita ambas pirita pirita ambas para chacra corazón entonces cuarzo rosado cuarzo verde esmeralda esmeralda porque eso también viene con los tamaños o no importa son de los pequeños pues mientras más grande es más poderoso es y más sanador cierto lo que yo he visto por ejemplo para los cristianos de Juan Miguel son como unos más pequeños pero yo he visto por ejemplo con los de aquí como más grande mientras más grande tienes más poder y más fuerza de expresión para chacra larga antes de lápiz lazuli turqueta entonces los compramos grandes los pueden comprar medianitos por ahí así como estos tamañitos medianitos chacra de garganta garganta lápiz lazuli turquesa aguamarina y el péndulo o sea cuando uno vaya pues yo sé como nunca he comprado como de eso cuando se dice el péndulo es que como otro cristal ya les voy a mostrar como es ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar pero eso no lo venden pues porque yo lo he visto en la terapia es esa cosita como una cadena sí pero eso lo venden así como péndulo como tal o es un cristal que uno hay escogido y esto va a ser el péndulo no eso los venden como péndulos ah entonces uno mira los péndulos los diferentes y el que tiene la característica principal del péndulo es que tiene una punta para poder canalizar el vórtice energético ajá y el péndulo lo diga pues me escogen el péndulo o quien quiere ser el péndulo ajá exactamente muy bien la piedra azul y su pieza aguamarina chacra mental entonces amatista 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 pues que sea como el cristal por excelencia o sea es como lo máximo para para chacra mental entonces con esa creo que que tiene sí y bueno y chacra corona selenita cuarzo blanco cuarzo cristal estos son como los más comunes porque pues hay muchísimos pero hay unos que son más especializados pues cuarzo cristal blanco cuarzo blanco selenita selenita y cuando se hace ahorita del basurero energético entonces por ejemplo si usted pone los cristales que serían estos mismos no pues pueden ser otros sí y cualquiera o hay más no limpiadores los cristales limpiadores son turmalina negra la obsidiana el onyx que también es protector son como depurados y en qué se pone eso pues puedes coger una vasillita y con otros cristales ahí o una matera y pues la matita en sí ya está armonizando y ya le pone dentro los cristalitos entonces este es el péndulo ¿cierto? el péndulo siempre tiene esta disposición que es como un triángulo pues al revés ¿sí? yo que hago como de junta que me escogió no importa la piedra que sea lo importante es que ustedes sientan que brilló y los llamó entonces muéstrame cuál es el sí siempre tengo que preguntarle cuál es el sí porque si no no vas a decir que quieren ir conmigo ¿o no? ¿cierto? muéstrame cuál es el no también se sientan porque usted está súper entrenado pero ¿se mueve solo? se mueve solo claro entonces ya yo le digo tú quieres trabajar conmigo es muy importante porque luego ya más adelante vamos a ver cómo se entrena el péndulo o sea y si el péndulo lo hace así entonces se lo compra uno pues tú le tienes que ahí lo comprarías porque te dijo que sí pero tú le puedes decir que es a hablar conmigo y te puedes decir que no entonces hay que escoger otro y entonces si me dicen que no ¿por qué le doy yo? yo le digo es una muy buena pregunta puede sentir la conexión pero puede que el péndulo no tenga sentido o que no estés lista para estar conmigo y puede quizás pero es que generalmente pasa que el que tú ves es el que te dice que sí o sea yo pues a mí nunca me ha pasado conmigo y me diga que no es que yo lo siento y lo ve así luego vamos a aprender a través de planos cartel que no entrenarlos porque luego necesitamos para leer los chakras pero vamos a aprender a leer de diferentes maneras pero una manera muy difícil es el péndulo entonces él va a estar girando en diferentes formas y posiciones y eso va a determinar si el chakra está abierto si está cerrado si tiene un bloqueo si es el bloqueo total si es parcial si hay una fuga o sea todo nos ayuda mucho como es el proceso de identificación listo se va a hacer también me vuelvo con el paso ajá yo te digo que también la matita se tuviera que se necesita que puede tener una ruda una sábila una sábila y uno después de como después de eso tiene que lavar los cristales los puedes lavar por ejemplo para los antes en el espacio para armonizadores pues esencias que sean armonizadoras de los espacios ajá o sea que todas estas criadas las traemos para la próxima tanto las personales como las las para trabajar con los demás y ya a partir de la próxima clase las que van a estar en el altar y las vamos a ir cargando para que vayan teniendo la y los y los 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 distribuidores para los negocios pues es como para los almacenes como de cristales allá son confiables y lo hacen solo en abono bien y todo lo hacen en grupo de maduro hay para mí uno así lo para hacer los procesos de autoterapia yo puedo hacer la autoterapia sentado o acostado cuando yo lo hago sentado se recomienda pues igual siempre realizar la terapia entonces hago la invocación ah ya ya terminé no, hacer siempre una autoterapia sin afán con toda la conciencia y es muy importante siempre poner como el propósito sagrado yo me voy a hacer esa sanación para comprender esto para detonar los procesos necesarios para sanar esto siempre que lo hago sentado debe ser ojalá una posición recta siempre con las manos entonces las dos ambas sobre la coronilla puede ser ambas adelante y atrás o una adelante y una atrás dependiendo pues como también del estado que tenga porque eso pues empieza a cansar un poco garganta así como les mostré ahora pero por ejemplo es que yo sufro de miopía de astigmatismo de presbicia de lo que sea entonces yo quiero sanarme para reconocer que es lo que yo no quiero ver no quiero ver de lejos no me gusta la humanidad no me quiero ver a mí o es que se me dificulta ver los procesos de los otros bueno entonces yo me voy a hacer sanación becky en los ojos para avanzar en el reconocimiento de mi ser o del ser de los demás y reconocerme a través de lo que cada ser me expresa yo me puedo hacer mi autoterapia sentado pero también puedo hacer la autoterapia a otros seres sentados cuando se recomienda ser sentado cuando es una persona que está en una silla de ruedas cuando hay una persona que tiene múltiples dolencias o una fractura que acostado le duele profundamente entonces se puede hacer sentado y es una terapia que se hace un poco más rápida es importante que nosotros pues se van a dar cuenta que esto que les estoy hablando es como muy efímero porque no lo hemos vivido ahorita vamos a hacer la práctica y en la práctica se van a dar cuenta que en la medida en que más practicamos más amplitud en la visión vamos adquiriendo entonces es muy importante que cuando vamos a hacer la terapia podamos reconocer como el aura de la persona mirar de qué color está su aura su campo físico su cuerpo emocional, mental que los vamos reconociendo para saber más o menos cuál es el estado interno de esa persona y nosotros poder además de hacer esa sanación Reiki que es básica enviar frecuencias también a través de nuestras manos para que los procesos avanzen de una manera más satisfactoria esto pues que fue lo que ya lo hablamos al final pues damos gracias siempre cuando estamos haciendo la sanación Reiki hagamos de cuenta que yo tengo una camulia así ¿cierto? yo siempre que voy a empezar acá está la cabeza de la persona siempre que voy a empezar entonces hago la invocación como detrás de la persona cuando voy a terminar después de que la persona yo le hice la sanación por delante y por detrás al final bueno nos vamos a volver a poner boca arriba y doy gracias a todos los seres de luz a los seres de acán a los seres más sentidos a los seres de amor a los puntos de reiki pues doy la gratitud de acuerdo pues como a lo que se haya vivido ¿cierto? y ya terminamos realizando pues a mí me gusta hacer tres respiraciones como para que la energía se exceda se organice y muchas veces las personas reciben la sanación Reiki pero no alcanza a renacer recibir toda la energía que se les bombea porque a veces no quieren o no están listos para reutilizar entonces queda energía en el ambiente que es importante que yo pueda decretar y solicitar al universo que la energía que ese ser quiere recibir se integre paulatinamente en el tiempo y carencia de la persona ¿cierto? pero la energía que queda disponible y que ese ser no está dispuesto a recibir o que no está listo vaya al lugar del universo a donde tenga que ir donde sea necesario y que esa energía se invierta en semillas de amor en crecimiento en conciencia para la humanidad del lugar donde tenga que ir entonces de esa manera también hacemos un servicio a la humanidad y no solamente pues como a una persona sino que toda la energía disponible se puede pegar para todas partes nosotros podemos hacer para que Reiki a personas a animales a cosas a objetos a lugares ¿cierto? entonces pues siempre es como una campaña una política una campaña que yo hago y esto es muy rico que de pronto puedan conseguir un mapa muy chiquito y cada vez que tengan la forma y el tiempo hacerle sanación Reiki a la tierra ¿sí? para que entonces llegue toda esa energía de sanación a los lugares donde se requiera también pueden por ejemplo hacerlo como personalizado es decir como ah es que yo vi en las noticias que se que ocurrió pues una tragedia o es que hay una guerra en un lugar así entonces ah ok yo voy a ese lugar entonces yo igual hago la invocación es como una sanación a distancia y pongo las manos o en mi campo abrigo pues de ese mapa mundi y de ese país y puedo visualizar enviando energía a ese lugar para que se sienten semillas de paz de amor sanación de armonía y así entonces vamos apoyando por ejemplo cuando por ejemplo si yo quisiera que lo interrumpa hacerle a una persona pero como se decía la otra vez esa persona como que la persona se lo debe pedir a uno ajá pero si le quieren que lo descanse lo que pasa es que pues hay veces que tú no tienes la posibilidad de hablar con una persona entonces tú lo que haces es que te comunicas con el ser superior de ese ser y desde tu ser superior le pides permiso para hacerle la sanación y generalmente tú vas a sentir un permiso o una negación ¿cierto? y hay unos símbolos que luego los vamos a ver y que lo trabajamos pues como esto es Requiangélica entonces lo trabajamos con Arcángel que nos ayuda pues como hacer ese movimiento entre dimensiones para que podamos hacer una terapia a distancia y que realmente sufra efectos entonces utilizamos varios símbolos pero eso lo vamos a ver más adelante es así uno si la persona no quiere y uno le pide a usted usted la puede hacer pues si la persona no quiere no quiere recibir la sanación no hay forma no hay forma no pues incluso uno lo que puede hacer es decretar eso o sea y determinar te voy a hacer sanación Requi que la energía que estás dispuesta a recibir llegue a ti y la que no se distribuya el lugar del universo donde tenga que ir pero nunca eso puede ser como obligado o que voy a hacerle para que se transforme y no porque es como transgredir entonces eso es como el hilo que nosotros llamamos que es un hilo cortico entre lo que es magia blanca y magia negra sí porque de todas maneras yo no soy quien para determinar cuando un ser tiene o no que sanar ¿cierto? yo simplemente soy un canal entonces por eso uno siempre se lo deben pedir porque si la persona si la persona lo pide es porque está lista para recibir algo pero si la persona no lo pide y yo se lo hago pues es como transgredirlo entonces también dentro de ese inmediato respeto por eso hay una persona que hay el permiso exacto por ejemplo si hay una persona muchas veces me preguntan es que puede ser una persona que está en coma entonces ¿cómo va a hacer? pues obviamente nos podemos comunicar pero podemos a través del péndulo preguntar o podemos conectarnos desde el nivel superior a ser superior de esa persona y decir preguntarle si quiere que le haga sanación o si de pronto todavía no está muy entrenado en reconocer esa respuesta es decir yo te voy a hacer sanación te pido permiso y te lo hago con todo el respeto y la reverencia lo que estés dispuesto a recibir recíbelo con toda la alegría y la armonía y la tranquilidad y lo que no estés dispuesto a recibir pues entonces pues haya lugares del universo donde sea necesario donde se pueda servir y ayudar ¿sí? entonces así no desperdiciamos tampoco la energía sino que la dirigimos de una manera muy consciente respecto a la amorosa porque finalmente acordemos que reiki angelical y reiki en esencia pues es sanación y es amor es la energía esencial del amor es el amor universal ¿sí? el amor universal que todo lo transforma que todo lo modifica que todo lo puede todo lo sana pero para no poder sanar tiene que querer entonces pues hacer un proceso que no que sea sin permiso como transgrediendo al otro ya o sea saliendo del principio del reiki ¿cierto? que es amor y es armonía y es impulso ¿cierto? pero si podemos pedir el permiso ya luego terminamos hacemos pues un barrido final que es la que les dije que toda esta energía se distribuye en este cel y la energía que no corresponda pues vaya al lugar de unirnos donde no hay ok doy gracias y ya cierro generalmente a mí me gusta dejar a la persona en silencio un ratito como para que la energía se termine de estabilizar y ya luego le decimos que puede mover pues los pieditos los tobillos como que vaya volviendo al plano físico porque generalmente pues pueden estar eh eh mareados o indispuestos ¿cierto? entonces eh es muy importante pues como darle tiempo a la persona de que se vaya pues como aterrizando y estabilizando la terapia reiki es una terapia que es una que es de secuencias entonces si una persona se hace terapia reiki por primera vez lo ideal es que se haga eh en ciclos día 4 o sea 4 días seguidos o una semana durante pues 4 terapias con una semana de distancia así para que pues como todo el proceso se vaya dando de una manera más armoniosa y de todas maneras si una persona necesita por ejemplo hacer una sanación trabajar sobre algo específico se recomienda trabajar 4 terapias seguidas sobre ese tema en específico para que la energía vaya entendiendo ¿por qué 4? porque en la primera se trabaja como todo el cuerpo físico el campo áurico en la segunda el emocional en la tercera el mental inferior y en la cuarta el mental superior y ya de ahí la energía pues se empieza como a procesar para unificar ¿cierto? pero no quiere decir que solo sean 4 uno puede sentir que la persona está tan mal que necesita más ¿sí? y ya uno va determinando pues el proceso de cada quien ¿cierto? más o menos una terapia reiki puede durar entre 50 minutos y una hora y no no se demora uno más porque llega un momento y se van a dar cuenta en el que uno está bombeando energía y ya el cuerpo no recibe más entonces ya uno sabe ah bueno ya acá terminamos entonces por eso es muy importante conectarnos con ese sentido y practicar mucho porque todos los chakras no van a recibir la misma cantidad de energía por eso yo les decía uno puede quedarse en un chakra un minuto o 5 o 20 ¿cierto? y ya entonces en esa medida lo vamos repolarizando reiki también puede reiki angelical pues también puede hacer ese proceso de sanación a través del grupo entonces es una sanación muy poderosa donde donde en varios reikistas se unen inclusive personas que no son reikistas pero que son de una familia y que quieren apoyar la sanación de una persona se unen para hacer terapia a un lugar o a una persona específica entonces hagamos de cuenta que hay un familiar que está enfermo de inventen ahí cualquier cosa de cáncer de cáncer entonces nos invitan a nosotras cuatro ¿cierto? y hay cinco familiares entonces se puede poner un familiar entre cada reikista ¿sí? para que sean los reikistas los que transmiten la información y al final tiene que estar siempre dos reikistas con una mano libre para poder enviar toda esa energía a esa persona ¿cierto? entonces nos cogemos de la mano todos cogemos de la mano y la persona que queda en el borde que se cubriendo con la muñeja entonces enviamos esa energía a la familia o a la cama de la persona todos en la misma frecuencia de amor les vamos les vamos a disponer para que otra persona clarito de tal pueda comprender el cuerpo sacraba a través del cual generó un cáncer para que pueda sanar sus dolores que pueda perdonar y pueda llegar a su proceso y que después pueda eliminar ese cáncer así como lo creo lo pueda eliminar entonces se hace un proceso y durante ese proceso se hacen ejercicios de respiración o no se pueden incluso cantar mantras de sanación y todo eso otra modalidad de terapia grupal es que todos nos cogemos de la mano y hacemos un círculo donde la persona puede estar sentada bajo la guitarra y con las manos cogidas enviamos todos energía entonces eso más o menos sería como que nos ponemos así no nos apretamos la mano sino que nos ponemos una encima de la otra y así enviamos la energía a un centro específico el cáncer está en la barriga entonces envía la energía en la barriga luego se puede hacer otra persona le puede hacer imposición de manos listo son como dos modalidades que se pueden hacer y que son muy útiles para esos procesos que son graves y que a veces generan por ejemplo que cadenas de oración o que muchas personas quieren apoyar entonces listo vamos a hacerlo como requiere listo podemos hacer terapia para plantas animales para el planeta que ya les había contado pues las plantas tienen su propio sistema energético entonces es importante pedirle permiso si quiere recibir pues sanación reiki una plantilla que está toda chilada toda quemada muerta de todo entonces será el momento para hacerle cierto ellos inclusive uno les puede preguntar a ellos si ellos encuentran la manera decidió uno que si una vez habían aprendido que estaba muy sequita yo le pregunté yo tú quieres que yo te haga la sanación reiki y movió una hojita muy sutil y pues si no había forma pues no había por dónde entrar el viento ya uno se pone a darle la sanación ahí en el lugar afectado o en toda la energía pues como en toda la plantica cierto lo mismo que los animales ellos también tienen chakras y son casi que en la misma posición pues como de los humanos pero generalmente ellos no necesitan que uno le haga la terapia completa porque ellos son seres que son cuando tienen estructura la energía fluye muy rápido entonces uno les puede ubicar la mano en el chakras de corona o en el lugar donde yo siento que está desharmonizado y se lo pone generalmente cuando ellos quieren se acuestan y se dejan y cuando ya no quieren que se les haga más se paran y se van o a veces no quieren y se van a veces no quieren y se van a mí no ha pasado yo he hecho así yo puedo hacerle sanación o requía a las plantas antes de cocinar entonces a los alimentos para que cada ese alimento que entre pues a mi cuerpo sea bendecido yo puedo hacerle sanación a los árboles para que den más frutos a las semillas para que germinen si yo voy a ser quien se consume de las semillas por ejemplo quinoa humo y todo eso entonces que me den todos me compartan toda esa sabiduría de la conexión del sol y me revitalice a las plantaciones a todo yo puedo hacerle sanación reiki ¿si? bueno esto de los animales que ya se los conté y del planeta que también ya se los conté la cadena de sanación que era pues lo que hablábamos en el nivel uno de reiki nosotros hacemos todo el proceso de sanación física ¿si? nosotros en eso estamos en nivel uno ¿si? entonces existen todos esos métodos a través de la sanación física para transformar las estructuras a nivel del ADN de las células de la piel por eso nos hacían hoy esa meditación tan profunda y tan bonita de transformar todo desde la esencia sagrada del ser para manifestar esa furia en nosotros ¿cierto? el reiki angelical entonces es una técnica amorosa y eficiente que nos ayuda a sanar todas las áreas de la vida el amor las relaciones el dinero el hogar la mascota hasta los dolores y las molestias temporales ¿sabes? me voy a dar un poquito a la cabeza ¿cierto? pero obviamente pues como con toda la reverencia es muy importante tener eso claro porque vamos a ver que en el segundo nivel ya entran símbolos y esos símbolos nos van a permitir ir a niveles emocionales mentales más profundos y a negros como todos los procesos de sanación a un nivel mucho 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 más integrado ¿sí? pero siempre siempre desde la teoría del reiki angelical por decirlo así empezamos siempre sanando el cuerpo físico para limpiar y romper las estructuras porque cuando siempre cuando se están expresando frecuencias o enfermedades o procesos a nivel físico es porque a nivel emocional y mental y espiritual mejor dicho no hay no ha habido como una escucha desde nosotros entonces se tienen que materializar en el cuerpo físico para ser escuchados ¿sí? entonces siempre limpiamos el cuerpo físico como una oportunidad para elevar la frecuencia desde ese nivel y luego entrar a otros campos a un nivel más profundo no es que yo le diga a una persona yo te voy a hacer sanación nivel 1 no eso luego se va integrando en el tiempo ¿cierto? y luego integramos los tres niveles en la medida en que este ser va a necesitar los ángeles entonces están para servirnos y ayudarnos y guiarnos en cualquier momento en el que nosotros lo necesitemos todos tenemos un poder curativo y puede aliviar hasta los dolores más fuertes a nivel físico mental y espiritual si aprendemos a desarrollarlo y a manejarlo el rey que angelical no se trabaja con los siete arcángeles se trabaja solo con algunos que son como los encargados como de hacer los procesos más profundos entonces está el arcángel Rafael por eso lo vamos a ver ¿sí? 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 ¿Rafael o Gabriel? ¿chama? ¿o fin? ajá ¿y Miguel? ajá pero mira que hay algo importante y cuando hacemos sanación a distancia entre el arcángeles al pie solo cuando hacemos sanación a distancia ¿sí? el rey que angelical es la unión de la técnica del rey y la sanación con los ángeles es necesario siempre solicitar la asistencia del arcángel Rafael antes de iniciar una terapia rey y miren que es bonito porque hoy la meditación no la guió la luz verde que es la sanación Rafael pues así se manifiesta se da como ese proceso de manifestación e intersección en el proceso de sanación se debe pedir sanación desde el corazón con una intención sincera e infinito amor ¿sí? siempre como en un estado de paz interna y una neutralidad para que esa energía pueda pasar atrás de nosotros y pueda realmente hacer la diferencia en la vida de las personas cuando un aspecto de nuestra vida se encuentra mal provoca el mal funcionamiento del chakra correspondiente a esa situación de modo que todo lo referente a ese punto energético se desordena o se bloquea los sentimientos bajan la vibración como la tristeza la ira la rabia el odio el rencor el resentimiento la negatividad la depresión ¿sí? y reemplazan entonces esa energía en los campos energéticos generando una densidad muy profunda en nosotros cuando nosotros generamos una densidad nuestra frecuencia se baja y cuando la frecuencia se baja nosotros lo que tenemos es conectar con las frecuencias más densas que hay en el universo y eso es que nos trae comprensión inconsciencia enfermedad física ¿cierto? entonces cuando nosotros empezamos a hacernos el proceso con reiki angelical lo que hacemos es generar una armonización profunda una armonía en cada centro energético en cada campo áurico y de esa manera nos vamos limpiendo y liberando ¿sí? ¿cuál es el fundamento? o sea si a ustedes les preguntan ¿pero por qué hacerte reiki angelical? pues ¿para qué me vas a hacer? entonces tú le dices pues ¿para qué te dan? pero ¿para qué me dan ejemplo? ¿sí? pues si hay una dolencia física pues está bien pero finalmente lo importante no es quitar una dolencia física o quitar una tristeza o quitar el dolor el fin y el propósito fundamental de reiki angelical es generar conciencia elevar la vibración para generar conciencia ¿qué pasa? a mayor frecuencia vibracional y mayor elevación mayor conciencia y mayor comprensión yo solo puedo trascender procesos en mi vida cuando tengo una conexión en conciencia ¿sí? entonces ay Dios mío es que yo tengo un problema económico entonces no quítame esta pobreza no eleve la conciencia para que se dé cuenta en qué aspectos de su actuar está siendo inconsciente incoherente y transformando eso la realidad se va a modificar ¿sí? por eso es que finalmente no es la situación es el trasfondo de la situación ¿sí? entonces es muy importante tener esa claridad porque el fin fundamental es generar conciencia ¿para qué? para modificar y transformar la existencia desde un nivel más profundo y del ser realmente entonces ¿esto qué hace? nos libera el dolor nos ayuda a curar las circunstancias emocionales los recuerdos nos permite sanar el presente e inclusive programar el futuro ¿por qué programar el futuro? porque si nosotros estamos en paz cuando sanamos nuestro presente podemos enfocar nuestra energía a alcanzar un deseo que nosotros tengamos profundo del corazón y desde ahí crear las situaciones de las IPP desde lo que yo necesito trascender para que eso se pueda manifestar ¿sí? miren que es muy bonito porque o sea es un proceso que ¿me pasa? no miren que es muy bonito porque de todas maneras el reiki angelical es un proceso que nos hacemos a nosotros el resto de nuestra vida y lo podemos compartir con los demás es un regalo muy especial porque se van a dar cuenta que en la media en que nosotros cambiamos nos transformamos y ascendemos como que alrededor van llegando personas en esa misma onda en esa misma frecuencia los seres que amamos también ven la diferencia y aprendemos a través del ejemplo entonces también se empiezan a transformar porque se antojan de ver como una vida es arte y como toda la vida se va poniendo bonita y feliz entonces es bien bien importante Arcángel Uriel entonces es uno de los arcángeles que nos acompaña en reiki angelical significa el fuego de Dios rige pues el chakra de raíz sexual su color es rojo rubí y el símbolo de reiki que está asociado a la Ángel Uriel es el chocurei esto o sea los símbolos los vamos a ver mucho más adelante con detenimiento pero quiero que tengan esto muy estudiado para que cuando veamos símbolos hagamos la correlación inmediata también yo te quería proponer bueno es que si no hay cosas que no alcanzan a copiar todas las veces se los voy a pasar yo estoy pasando lo que copia acá y como voy escuchando los audios estoy pasando lo otro cuadro pero sería bueno si pudiéramos montar las diapositivas yo se las monto claro si para uno ver las concretas puede ser por ejemplo irnos acá no enfocarnos a copiar esto sino a prestar más atención claro yo se las monto pues igual siempre yo comparto toda la información igual yo las monto las monto en youtube para que las las tengan como en primer plan entonces el símbolo reiki que estamos llamando el arcángel curiel es el chocurei chocurei es un símbolo de aumentar entonces por eso conecta el arcángel curiel porque es el arcángel de la de la información de las ideas de la abundancia intercede para que haya abundancia económica estabilidad laboral para que se mantenga el sentido del humor elimina los bloqueos que impiden la abundancia y la prosperidad protege pues a todos los maestros los líderes espirituales los acerdotes filósofas a todos los seres pues que conectan un estado de sabiduría espiritual sí y dan impulso para perderle el miedo a la vida para conectarnos con el disfrute de la vida entonces es muy importante tener esto claro porque luego vamos a ver cómo el chocurei se puede utilizar inclusive para aumentar las defensas para generar conexiones de amplificación ¿sí? entonces siempre arcángel curiel chocurei siempre que vamos a poner un símbolo por ejemplo si vemos que una persona tiene un chakra muy bajito energéticamente yo lo que hago es chocurei amado arcángel curiel ayúdame a conectar la potencia de esta información para que este ser pueda sanarse un nivel más profundo si alguien está sanando algo de nivel financiero y económico entonces trabajar haciéndole el símbolo a la billetera a la cuenta bancaria siempre con la invocación del arcángel Uriel el arcángel Jofiel que también es uno de los que habíamos hablado significa la sabiduría divina trabaja en chata del plexo solar su color es amarillo y el símbolo reiki asociado es el seihiki es un símbolo emocional el arcángel de la sabiduría suprema permite despertar nuestra vida interior la inspiración y la creatividad muestra la solución inteligente y tranquila de situaciones en conflictos aporta claridad mental luz interior y alegría inspira para crear negocios y cumplir proyectos para sacar como esa fuerza interna de hacer realidad lo que nosotros deseamos seihiki es un símbolo que nos ayuda a trabajar toda la parte emocional entonces es muy bonito porque si por ejemplo yo digo voy a sacar adelante un negocio pero tengo una incertidumbre un miedo como una inseguridad entonces seihiki hacemos el símbolo y invocamos el arcángel con bien pero lo vi en la presentación no sé si tengo el severo pero lo vi mucho o sea que te están dando mucha seguridad interna que es arcángel rafael que significa dios sana trabaja todo el chakra del corazón y en realidad es el arcángel regente pues del rey angelital como ya no lo habían dicho ¿cierto? rige el chakra corazón o sea que nos ayuda a conectar la misión su color es verde el símbolo de esa nación es el honsha se shone ese símbolo el honsha se shone es el símbolo que también utilizamos para hacer sanación a distancia y que lo utilizamos junto con satia arcángel es el sanador divino cura a nivel físico mental emocional espiritual proporcional donde la transformación y ofrece el remedio para los dolores del cuerpo y del alma manifiesta la armonía y manifiesta la verdad es el patrón de los hospitales los enfermeros los médicos los sanadores y todo lo que está relacionado pues como con el tema de la sanación también protege entonces a todos los sanadores ¿cierto? los rige y los acompaña y acá es el chamuel ¿sí? el significado es el que va a Dios trabaja también chacacorazón su color es rosa y el símbolo asociado son todos los anteriores ¿por qué son todos los anteriores? porque el chamuel conecta al amor ¿sí? entonces nosotros cuando conectamos en estado de amor de amplificación conectamos con el rey universal entonces siempre inclusive al empezar una terapia yo puedo invocar tanto al arcángel Rafael como al arcángel Chamuel y siempre yo puedo poner ah que voy a hacer chocurei ¿chocurei es con qué arcángel? con Uriel entonces yo digo chocurei y mucho amor para poder comprender esta situación y hago e invoco a Uriel y a Chamuel y hago el sí ¿sí? es el arcángel del amor incondicional y divino el amor crístico intercede para despertar el amor por nosotros mismos por la humanidad la familia y la pareja elimina la negatividad del corazón y nos ayuda a sanar arcángel Miguel significa quien como Dios rige el chakra garganta su color es azul y el símbolo de rey que asociado se llama racu se van a dar cuenta que este símbolo racu es un símbolo específico para desbloquear cuando hay un chakra bloqueado cuando hay un chakra en fuga cuando hay una energía muy densa uno utiliza racu entonces uno llama al amor arcángel miguel y luego hace el arcángel protector nos ayuda a tener justicia valor fuerza integridad y nos protege en caso de agresión nos permite hacernos invisibles para todo lo que no sea de la luz entonces es un arcángel que rompe cadenas rompe lazos rompe bloqueos es muy importante y entonces cuando lo potenciamos con el símbolo pues lo que hace es amplificar la energía a un nivel mayor me llena bien me llena bien me llena bien me llena bien que lindo me llena bien me llena bien no lo vi porque como hay la combinación exacta como entre Jesús y ese violeta que bello que bello el arcángel satiel significa la justicia divina trabaja el chakra mental su color es violeta y el símbolo de reque asociado es el daico mio ahí quedo como tapando la fotito pero es daico y daico mio entonces les decía que este arcángel lo utilizamos en sanación a distancia porque rige el chakra mental entonces nos ayuda a enfocar la energía directamente a ese chakra es el arcángel de la libertad la misericordia y el perdón ayuda a liberar a transformar cualquier pensamiento o sentimiento negativo y nos ayuda a generar transmutas en elevación de frecuencia convierte lo negativo en lo positivo nos inicia o nos invita a conectar la clarividencia nos invita a conectar la claria audiencia nos invita a conectar con la alegría de vivir y que cuando conectemos esa alegría de vivir pues entonces la energía se expanda para poder cumplir la misión transmuta y modifica a través de esa llama violeta todo lo que está en frecuencias densas para devolverlo a nuestro favor entonces uno siempre por ejemplo cuando va a trabajar daicomía también trabaja pues toda esa parte del nivel mental entonces por ejemplo cuando hay una persona que tiene estructuras mentales muy rigidas que es muy terca entonces amo a arcángel sarkiel y daicomía ¿cierto? pero realmente el arcángel sarkiel recuerden que su finalidad fundamental es la terapia a distancia ¿si? aunque cuando juntamos sarkiel con daicomía de todas maneras potencia mucho esa nación a través de la estructura menta arcángel Gabriel significa la fuerza de Dios trabaja el chacacorona y es de color blanco pues les menciono el arcángel pero saben que como que no hace parte pues como de los símbolos porque no recuerden que no son todos los arcángeles sin embargo el arcángel Gabriel como es el mensajero nosotros lo podemos conectar o lo podemos invocar para que dentro de esa terapia Reiki pues podamos darle un mensaje coherente y claro a las personas frente a lo que sentimos y reconocemos aunque realmente una terapia Reiki no hace canalización pero muchas veces aún en la medida que no va avanzando le van llegando mensajes le van llegando visiones entonces le piden el arcángel Gabriel que esas visiones y esas mensajes uno los pueda entregar con elocuencia a las personas ¿cierto? bueno ya sabemos entonces cuáles son los chakras que eso ya los habíamos estudiado ¿si? el arcángel Gabriel pues funciona igual trabajando a nivel del campo electromagnético y trabajando pues con los con los centros energéticos para hacer el proceso de imposición de manos y todo eso ahí están pues los chakras los arcángeles y los colores que es como un resumencito para para que sea más fácil pues como una fichada mnemotécnica y que y que de esa manera pues tengamos como más claridad en el proceso ¿listo? entonces de manera yo les recomiendo que hagamos este dibujito en la casa lo hagamos así grandecito bien bonito con cada chakra cada arcángel y cada símbolo ¿si? y que de esa manera pues nos aprendemos muy fácil como que que impulsa cada cada arcángel y cada símbolo ¿cierto? entonces ya sabemos por ejemplo que si está quien trabaja ¿cuál? mental ¿y cuál es mental? mental es es da y comía da y comía da y comía esa entonces ya la vemos que si está ubicada y pues libera todas las estructuras aunque yo no solamente puedo poner un símbolo en el lugar donde se ubica el chakra y el arcángel yo puedo poner un símbolo de estructura en chakra raíz porque quiero romper estructuras familiares ¿si? entonces así vamos vamos a hacer la interacción yo sé que es mucha información pero también sé que 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 a ver acabamos la frase con la que está exactamente muy bien entonces vamos a bye